¿Qué es el premio Relato Corto? Que recoge el relato premiado. Como bien decía la directora de Cultura antes, en la trayectoria del premio Relato Corto, que como saben los 10 primeros años estuvo destinado y centrado en la vida universitaria y a partir del año pasado ya la temática es abierta, pues se han presentado muchísimos miembros de la comunidad universitaria, pero dentro de quienes han sido premiados, pues como bien ha dicho ella antes, hay representación de todos los estamentos y principalmente del alumnado de grado, que hasta la convocatoria del año pasado son un total de 28 quienes han sido reconocidos a través de premios, por 9 estudiantes de posgrado, 28 de grado, 6 personal de administración y servicio y 9 PDI. O sea que hay representación afortunadamente de todos los estamentos, con lo cual el interés por la escritura está más que puesto de manifiesto. Ahora sí, empezamos por el año 2019. Bueno, pues yo voy a comentar, voy a empezar por el primer premio. El primer premio fue para Anwar Hawa Pompierrez por su relato Maldita Escalera. El segundo premio por el relato El hombre que olvidó su nombre fue para Miguel Álvarez Navarro, que lamentablemente ha excusado su asistencia, pero que le haremos llegar los libros que recogen la publicación. Continúo con el primer accessit, fue para Ángel Sánchez de la Cruz por su relato Enlace. Que también ha manifestado que no ha podido acudir. Muy bien. Pues el segundo accessit. El segundo accessit fue para María Estrella Marrero Castro por el relato Lo haré por ti. ¡Aplausos! 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 Continuamos con 2020. De acuerdo. El primer premio fue para María Ángeles Alemán Gómez. Un segundito, iba a decir algo más sobre los autores de la edición pasada, ¿de acuerdo? Por el relato Un regalo envenenado, utilizó el seudónimo Inés Rosales. Vamos a comentar que la autora es profesora titular de Historia del Arte, estando sus líneas de investigación centradas en arte contemporáneo, vanguardia en Canarias, patrimonio histórico, museografía y estudios de género. La premiada también ha sido directora artística del Centro de Arte La Regenta, de 1989-90, así como creadora y directora del Aula Diáspora y Mestizaje Cultural de la ULPGC del año 2000 al 2004. Y desde 2014 es académica numeraria por la sección de pintura de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Ahora sí. Muchas gracias. En medio de las medias. Muchas gracias. El segundo premio, el año pasado, recayó en el relato Utilizó el AVE, 21 de julio de 1937, y utilizó el seudónimo Balcornas. Y su autor es Daniel Castillo Hidalgo, él es autor, el autor es profesor del Departamento de Ciencias Históricas y miembro del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales del DIATEX y de la Cátedra de Estudios Marítimo Portuario. Es un apasionado de la historia económica y social, en su vertiente académica, investigación y docencia, y especialmente social, transferencia, y según sus propias palabras, un mejor conocimiento de la historia servirá para fortalecer la base de una sociedad más democrática y solidaria en todos los ámbitos. Daniel, esto es por aquí. Muchas gracias. Continuamos con el primer accés y del año pasado fue para Ángeles Jurado Quintana por su obra Lecturas para la Pandemia, utilizó el seudónimo Comenang Dagao. La autora, además de ser estudiante del programa de doctorado Territorio y Sociedad, Evolución Histórica de un Espacio Tricontinental, África, América y Europa, es periodista y actualmente forma parte del equipo de comunicación de Casa África, redactora del blog África No es un País y el portal Planeta Futuro del país. Ha colaborado en medios especializados en África. De vez en cuando también escribe ficción. Ha recibido varios premios literarios y publicado textos, tanto en solitario como en obras colectivas, como por ejemplo, primer premio y dos relatos finalistas en el quinto certamen de Declaraciones de Amor, Dime que me quieres. Primer premio en el concurso de relato breve de Puerto de la Cruz y primer premio del sexto certamen de Cuentos de Juventud y Cultura. Gracias. 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 el segundo de los accesis fue para Lucía López Horta por Bajo Tierras y Pará con el pseudónimo Sara Adapie y es estudiante o lo era, no sé si habrá terminado ya de grado de Lengua Española y Literaturas Hispánicas y se manifiesta como una apasionada de la escritura que ya con 12 años obtuvo algún premio por su producción literaria y el último accesis fue para Héctor Gil Rodríguez con el relato Un negocio de muerte utilizó el pseudónimo Mortimer el autor cursa el máster universitario en formación del profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato formación profesional y enseñanza en idiomas especialidad en la enseñanza en inglés es filólogo graduado en lenguas modernas por la ULPC dentro del itinerario inglés-francés en el año 2018 posee el máster universitario en cultura audiovisual y literaria en la especialidad de literatura desde enero de 2020 gracias 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 aplausos aplausos bueno ya empezamos con la edición ganadora de este año vamos a empezar por el primer accesis el título es hijos el autor utilizó el seudónimo El Cercadillo su autor es Aniano Hernández Guerra profesor asociado en el grado de relaciones laborales y recursos humanos por la facultad de ciencias jurídicas de la universidad de las palmas de Gran Canaria es técnico estadístico superior de la comunidad autónoma de Canarias fue jefe del servicio del instituto canario de estadística actualmente y desde 2011 es responsable de modernización e informática de la consejería de economía, conocimiento y empleo del gobierno de Canarias ha publicado libros y artículos científicos sobre sociología económica sociología del trabajo y demografía y otros aspectos de investigación y entre los comentarios del jurado sobre su obra pues se refleja que es un relato de porte ensayístico sobre la literatura y tiene carácter metaliterario refleja el amor por los libros que se palpa nada más comenzar el relato donde se dice que tenemos hijos de carne y hueso y tenemos hijos de papel en formato libro enhorabuena enhorabuena en el segundo de los accesis por la obra de nosotros para nosotros que se escribió con el pseudónimo de Wololo y su autor Alejandro Pombo Castro es estudiante de segundo grado en lengua española y literatura hispánica comenta que desde pequeño siempre quiso ser escritor y dedicaba sus datos libres a escribir a mano todas las películas que le gustaban hace tres años realiza un taller de escritura creativa y el año pasado fue la primera vez que participó en un concurso dentro de los comentarios del jurado sobre su obra está que este relato trata con corrección el subgénero de terror la historia que tiene lugar en un orfanato cuenta con un argumento muy original y un final sorprendente Alejandro Muchas gracias Paso al siguiente accesis cuyo autor no se encuentra aquí hoy el título es El Olimpo Más Próximo se utilizó el pseudónimo de Adelaida Castro el autor de este relato es Blas Adrián Corujo Concepción alumno del máster de formación de profesorado especialidad de lengua castellana y literatura hispánica el año pasado publicó en la editorial Distrito 93 una novela que lleva por título Las Hienas entre los comentarios del jurado se encuentra, por ejemplo, que la historia está muy bien estructurada y es rica en matices tiene un buen juego de planos narrativos y temporales el relato comienza relatando la experiencia vivida por una familia durante unas vacaciones en Mogán años más tarde, la niña de esa familia siendo adulta viviría una historia similar en el mismo lugar bueno y ya pasamos a los dos primeros premios el segundo premio de este certamen fue para el relato El Puente de Palo escrito bajo el pseudónimo Hoffman Müller y su autor Juan Marcos Pérez Santana que es miembro del personal de administración y servicios de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y que actualmente presta servicio en el área de apoyo específico a la investigación y administración de los edificios periféricos y apoyo al IUI y dentro de los comentarios del jurado está aquí el relato clásico sobre historia muy verosímil en el ámbito de la historia de Canarias es una historia entrañable y emotiva que describe muy bien el ambiente de una típica familia de colonos ingleses a principios del siglo XIX y la inmigración desde Canarias a Cuba en la primera mitad de este siglo Bueno y al final el primer premio perdón, el título es La historia interminable se utilizó el pseudónimo de Virginia Cairasco la autora es Claudia Galván Reula ella es subdirectora de alumnos en el servicio de gestión académica de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria es una lectora entusiasta la escritura ha sido siempre otra de sus grandes pasiones se ha formado en diversos talleres literarios tanto en Madrid como en Las Palmas principalmente en los talleres de escritura creativa fuentes de taja de la mano del escritor Carlos Ortega Vilas ha publicado los relatos Doppelganger y la marca del ámbito cultural del corte inglés de julio de 2008 en los comentarios del jurado destacamos que el relato tiene un buen desarrollo narrativo con crítica social utiliza el juego metaliterario y tiene un buen final la protagonista descubre el placer de la lectura mientras limpia los libros en la casa donde ella trabaja hay un símil con Bastián protagonista de la historia interminable que descubre en los libros una ventana al mundo de la imaginación muchas gracias muchas gracias antes de proceder a pedirles a los y las premiadas este año que se acerquen para sacarnos una fotito sí que me gustaría darles la oportunidad si alguien tiene, le apetece decir algo en relación a su experiencia en la presentación de este relato, durante el tiempo que estuvieron escribiendo el mismo algún motivo especial por el que animen al resto de la comunidad universitaria a presentarse a la convocatoria de años venideros en fin, darles la oportunidad de que si quieren compartir con quienes aquí estamos presentes algo relacionado con su participación en esta convocatoria o en la que le correspondió pues lo puedan hacer, simplemente a mí me gustaría comentar que en este gremio se dan dos circunstancias que me parecen fundamentales una vez que convocados por la biblioteca de la Universidad de las Palmas de la Canaria que siempre digo que es con verdad lo mejor que tenemos o sea, lo mejor que tenemos para todos a los profesores para los alumnos para los ases es decir, siempre están a todos los que han sido solidarios nuestros colaboradores han tenido la biblioteca a mí está online para todos nosotros durante la pandemia es decir, quiero decir con esto que es mi mayor agradecimiento mi mayor reconocimiento a la biblioteca y mi mayor agradecimiento para los convocados que tenemos y después otra cosa que quería comentar es que en mi caso concretamente el cuento o el relato se basa en una historia real y no de tanto que realmente ocurra ciertos días o sea los personajes prácticamente son todos reales y la verdad que no me hace pica que escribiéndolo disfrute muchísimo pero también es una forma de contar historias que uno sabe que pueden y son hijos de sí realmente desde el trabajo pero al final es mucho más divertido con la ansiosa que yo he oído algo que yo me lo hice y es pública o de pronto pero muchísimas gracias de verdad por haber mucha oportunidad y de verdad seguir siendo esta maravillosa lindecera que tenemos por la referencia gracias muchas gracias pues nada entonces sí a los ganadores y a la ganadora del tenis si se acercan podemos hacernos esta foto de grupo que se acercan y a la ganadora de la ganadora de la ganadora de la ganadora Gracias. Gracias.